Y para que sigan bailando al ritmo de la banda en la región izteca, zapatearle bonito. Y para que sigan bailando al ritmo de la banda en la región izteca, zapatearle bonito. Y recuerda chiquitita que donde hay amor hay dolor. Y zapatele otra, mi compa José Toledo, el sol. Y saludamos a la danza. Y para que sigan bailando al ritmo de la banda en la región izteca. Y para que sigan bailando al ritmo de la banda en la región izteca. Y échale. Que sufres porque quieres chiquitita. Y nos vamos hasta en la Unión Americana. Al ritmo de la banda, compadre. Y nos vamos hasta en la Unión Americana. Y nos vamos hasta en la Unión Americana.